...la Comisión Directiva de la UIC, ¿cómo es quedado conformado y hoy la estamos presentando? Bueno, muchas gracias por estar presentes y bueno, finalmente el 2 de mayo iniciamos una nueva comisión después de haber tenido las elecciones en la Unión Industrial y bueno, me acompañan en esta nueva gestión por los próximos dos años como vicepresidente Fernando Borgognoni, como secretario Alfredo Bulín, el tesorero Marcelo Camusio, los vocales titulares son Jorge Bader y Aldo Di Lalo y los suplentes Luis Roach y Elvio Lombardi. Y como revisores de cuenta tenemos a Rampone Guillermo, a Alfredo Mendoza y a Cabrera Juan Ignacio y revisor de cuenta suplente Juan Fernández. Y el apoderado de nuestra agrupación fue Raúl Pacheco. Originariamente fuimos un grupo que si bien participamos y hace muchos años estamos acá en la Unión Industrial empezamos a trabajar de alguna manera buscando a través de las fortalezas que tiene y las oportunidades que había dentro de la institución y donde estábamos trabajando empezamos a buscar una estrategia de trabajo para poder afianzar a la Unión Industrial y tratar de definir, en principio elegimos cuatro líneas principales de trabajo para desarrollar en estos dos años. Mejorar la relación con los socios, o sea tratar de que el socio se acerque, que es una cuestión muy importante para nosotros de manera de atender todas aquellas problemáticas que no son habituales en su trabajo que no tienen que ver con su trabajo específico y de alguna manera la unión entre todos y de experiencias comunes tratar de ayudarlos. Trabajamos y vamos a continuar con un trabajo que venía haciendo en la Unión Industrial de trabajar en todos los lugares donde las políticas públicas de alguna manera necesiten de nuestra colaboración y nuestro conocimiento y todas las tareas que hagan que nosotros podamos definir aquellas políticas públicas que ayudan al mejoramiento de la industria local y regional, después trabajar con las empresas que hoy no son miembros para que se conviertan en miembros de la Unión Industrial y de esa manera a través de las diferentes necesidades que tiene la industria con la situación cambiante que tiene en este momento el mundo poder ir adecuando nuestras empresas de manera de crecer en conjunto y profesionalizar nuestras empresas. Y el cuarto punto que consideramos que era importante es de alguna manera una relación con la sociedad más fluida una herramienta que hoy cuentan la mayoría de las empresas y que se está trabajando y se está desarrollando es la relación social-empresaria es una forma de que la empresa salga de adentro de su empresa y empiece a interrelacionarse con la sociedad que si bien por ser una gran generadora de mano de obra es una relación directa no solo con su personal sino con la familia de su personal y de esa manera con la sociedad.